Yo no violé ninguna ley, yo no robé, yo no vengo a robar, señor, yo vengo a trabajar. Mis proyectos han funcionado siempre, jamás le he dado un motivo de molestia. Pues ahora me los está dando ingeniero. Y como comprenderá, pues yo no voy a afrontar el costo político de este escándalo. ¿Qué? ¿Costo político? ¿De qué está hablando, señor? Mire, ingeniero, le exijo su renuncia. Así podrá enfrentar a la ley sin perjudicar a la comisión. ¿Me está corriendo? Sí, ingeniero, ya no es usted digno de ninguna confianza en este lugar. ¿Entendido? Te debe, te debe ver algún error. Lo chido es que a esta hora mis jefes no están. Y la casa es toda para mí solito. Oye, pásala, ¿no? Pásala, pásala. ¿Estás que me vas? Y es que, pues, ahorita mi jefe, pues, como que anda bien efectivo, acá bien crazy, pues, haciendo drenaje para el agua. Y, pues, ahorita, ahorita mi jefa anda en eso del drenaje, ¿no? Pues, al aguas para que no la cache mi jefe, güey. Vamos, aguas, aguas, mi jefe. Guárdala, 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 váyanse, 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 váyanse. Hola, papá. Pues, no estábamos haciendo nada malo, pues, nada. Pues, lo que pasa es que no tuve clase. Hijo, ¿qué te estabas drogando? Ay, papá, estás alucinando, la neta no es cierto. No viendas, yo te vi. Bueno, pues, la neta sí, pero nada más la estaba probando, pa. Ay, no es para tanto, no te azotes. Hijo, 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 es que mira, la droga no es buena, ¿no? ¿Qué ganas con drogarte? No, ya, 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 ¿me vas a sermonear? Entiéndeme, hijo, es por tu propio bien, es tu salud. Dependiendo de la droga, renuncias a tu libertad. Y la libertad es el valor más preciado del hombre. Mira, ya, 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 jefe, ya. La neta ya está chido tu choro, ¿no? Pero nada más que yo no puedo ser tan perfecto como tú. Así es que ya déjame en paz. Chállate. Yo sé. Buenos días. No, si queremos que se haya conmigo. No, señor. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¿Ya revisaste todo? Sí Lo que tenemos aquí es serio Se trata de una documentación que dicen que tú firmaste Por una obra que no se realizó por dos millones novecientos mil pesos No, pero es que yo no me he hecho Tengo casi treinta años trabajando y jamás hice un acto reprobable Tú sí me crees, ¿verdad? Así es, por eso tomé tu caso Mira, lo que yo sugiero es que pidas un amparo Porque el juez te puso una sanción de seis y medio millones de pesos ¿De dónde voy a pagar todo ese dinero? Mira, cálmate, pediremos el amparo Tenemos que viajar a la Ciudad de México Allá podremos apelar en el órgano interno de la comisión ¿Y a México? Sí, mañana mismo Señor, el otro día usted devolvió una bolsa Se la devolvimos a la señora Y nos dijo que le agradecía mucho a usted Y también le dejó esto Muchas gracias, joven ¡Gracias! 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 ¿Qué estás diciendo, hijo? ¿Acaso estás robando? ¡Gracias! ¡Gracias! Pues es el padre del hijo que espero Porque estoy embarazada para que te enteres Así que adiós Hija, hija, por favor, escúchame Estás aquí, me asustaste Ve a qué hora llegas a la casa Es que me quedé en el hospital con Betty y luego No mientas No mientas más, por favor, ya ¿Entiende? Las cosas, papá Tu hija se fue de la casa, está embarazada No sé a dónde se fue Y tu hijo Tu hijo se deroga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!